hola bienvenidos bienvenidas hoy les voy a enseñar a hacer crochet en tres pasos es muy fácil quédense quédense hasta el final que comenzamos para empezar vamos a estar utilizando una aguja número 2 ganchillo para crochet número 2 y también voy a utilizar lana es muy fácil hoy vamos a estar trabajando con 33 pasos y mira este es el número uno este es el número uno lo que vamos a hacer es un nodillo un nodillo si ya lo hiciste pues felicidades ya has hecho el primer paso para hacer crochet mira ya aprendiste este es el primer paso mira qué fácil y este es el segundo mío hacer una cadena introducen la aguja y la pasa alas el hilo lo vas pasando mira este es el segundo paso te das cuenta que es bien fácil lo voy a volver a hacer para que se nos quede bien mira este es el inicio hoy la cadena otra cadenita y más cadenas yo voy a estar haciendo 15 cadenas pero si ustedes quieren hacer algún tapete y lo quieren hacer de más grande pueden seguir haciendo más cadenas y luego les voy a enseñar el tercer paso mira qué fácil aquí aprendiste en el primer paso y este es el segundo las cadenitas y para poder hacer un tapete ya el tercer paso que ya se los voy a enseñar mira este es el tercero la aguja la introduzco en el siguiente agujerito de donde tenía yo metida la aguja y mira lo vuelvo a hacer mira de donde yo tengo la aguja el siguiente agujerito allí meto la aguja ahí la introduzco y aló el hilo mira me queda en dos cadenas y luego aló el hilo y lo paso eso es todo mira mira qué fácil este es el tercer paso ya para aprender a hacer el crochet introduzco la aguja y introduzco la aguja aló el hilo y luego lo paso mira es muy sencillo es muy fácil en otro vídeo le voy a estar enseñando cómo hacer pilares hoy lo que estamos haciendo es cadenas y medio punto este es medio punto pero con el medio punto puedes hacer lo que tú quieras puedes hacer tapetes puedes hacer gorros puedes hacer bolsos de crochet y quedas muy bonito con esto con esta puntada que estamos haciendo con el medio punto mira y queda un tejido muy fino muy bonito espero que les guste este vídeo y que aprendan a hacer crochet me gustaría que dejen en los comentarios qué les pareció si nunca antes habías hecho crochet Y si este video te ha sido útil Me gustaría que Que me dejes en los comentarios Gracias por mirar el video Y te invito a que te quedes Hasta el final del video Para que practiques Hasta que Hayas aprendido totalmente Esta puntada de medio punto Este es medio punto Y aquí te estoy dando yo Solo la idea Pero tu puedes practicar Y puedes ir Teniendo ahí tus propias ideas En otro video También les voy a enseñar a tejer Así en círculo Voy a estar subiendo videitos Ahí Espero que les sea de mucha utilidad Gracias por mirar este video Quédense hasta el final Recuerden siempre De regalarme un like Y si aún no están suscritos Les invito a que se suscriban Que activen la campanita Para que youtube les avise Cada vez que haya un video nuevo Para eso se activa la campanita Gracias por visitar este canal ¡Al fin duro! Gracias por ver el video. 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 Gracias.